Mubella, Marbella te quiero We love, we love, we love Mubella Vive Mubella We love, we love, we love Mubella Marbella te quiero, vive Mubella We love, we love, we love Mubella Marbella te quiero Aplausos para Marbella, por favor, muy fuerte Muy pero muy buenas noches Aquí estamos siempre en el hotel de Urban Villa Que es nuestro nunca, se dice, último programa Por supuesto que no Pero sí, tenemos que cambiar de lugar Porque ahora empieza la temporada Para el famoso club donde debutaremos la semana que viene Que es el club de quién, de... Manolo Santana Manolo Santana, me encanta cómo lo dice Manolo Santana Y Oscar Horacio Y Oscar Horacio Qué dulce, que te lo digan eso por la mañana a lo oído Oscar Horacio A ver cómo lo dice ella ¿Qué? Oscar Horacio Oscar Horacio La british inglesa acá Lo más importante es que realmente estamos cumpliendo el día a día De esta ciudad maravillosa que tuvo un verano espectacular Con tantas y tantas ofertas que ni yo me lo creo Hubo muchísimos lugares espectacularmente buenos Pero el que se llevó al 100% Lo mejor de lo mejor Demostrando que será la mejor discoteca de Marbella Y de la Costa del Sol 100% se llama... Bled Bled, perfecto ¿Qué quiere decir en inglés? En inglés, Bled Es Bled Pregar Promesa Pregar No, bendición Bendición Sí Tú eres para mí la bendición más bonita La bendición, Bled Tremenda discoteca Precioso lugar Y sobre todo la terraza Hay que reconocerlo que valió la pena estar acá Linda Green Bay Se está acabando el verano Qué bronceado más bonito que tiene Es espectacular, ¿no? Está en Tarifa Bien ¿Está en París? No, en Tarifa Ah, en Tarifa Sí, tengo color de París ¿Dónde estuviste? En Tarifa Por eso el color Sí No, no en Tarifa Bueno, no se sabe nunca Porque en París últimamente con los calores que hay Han puesto una plaza artificial No, no No, sabías en serio En el río Sena han puesto una plaza artificial Sí, sí, sí Estos franceses tienen la cabeza un poco rara, extraña Pero no importa Lo mejor de todo ¿Tú cómo estás, mi amor? Buenos días Buenos días Bien, estoy bien Estás creciendo, ¿eh? Sí, demasiado ¿Y qué comes? La verdad que muchas cosas Pero no sé si me hacen crecer tanto ¿Tú te das cuenta que estás creciendo? Sí, sí Cada vez veo a la gente más chiquitita Es de aquí, bueno Evidentemente los jóvenes crecen Pero come mucho mamá, sí, ¿no? Ah, cómela Sí, por eso estoy con grandes bolsas en el mercado Volvemos al programa Lo más importante ¿Cómo ha ido el verano, Linda Green Bay en el hotel? Bueno, estaba muy bueno el verano Es como siempre lleno Y con buena gente Gente interesante Importante Y sigue trabajando Sí, siempre Sí, hasta todo el año ¿Reservas continuas? Sí, siempre También tenemos reservas Próximo año Por bodas Por eventos Por aniversarios Por muchas cosas, sí Muy bien Pues lo más importante de todo Que el hotel Una vista espectacular que tiene Un lugar maravilloso Nos estamos dando cuenta Que es uno de los mejores hoteles De la Costa del Sol En plan Yo diría en plan tranquilo Sí, es un lugar un poco escondido Pero decimos en inglés Un hidden gem Que es una olla escondido Una olla escondido, sí Porque ella ha puesto un cartel En una pared blanca Y el cartel es blanco O sea, bárbaro O sea, tú vengas por acá Y dices de Urban Village Tenés que ponerte las gafas Para verlo Porque lo puso Ella quiere que sea muy íntimo Porque no quiero venir Tanto, tanto gente Porque ya somos Sobre reservados Ya tenemos mucha gente Eso es como Y solamente la gente Que conoce bien el lugar Para esto Más exclusivo Quiero ¿A ti qué te pareció el hotel? A mí la verdad Que me encanta Y eres una chiquita joven Pero te gustó La terraza ¿Qué es lo que más te gustó? La verdad que son las bichas Lo que más me gusta Porque la suite No la he podido ver todavía Pero a mí la verdad Que viéndolo así Me encanta Linda Como que no vio nuestro equipo La suite, por favor Porque está lleno Bueno Volviendo al tema Más importante de todos Es que realmente Estamos en la mejor ciudad Turística del mundo Que es nuestra querida Marbella Y por supuesto Aparte de ser La mejor ciudad turística del mundo Es y sigue siendo La mejor ciudad Como lo puse yo La perla del Mediterráneo Hablamos con una de las señoras Que se ocupa De los muchísimos desfiles Que hay que habrá En la Costa del Sol Y en Marbella Concretamente Cuéntanos Bueno Este fin de semana No organicé un desfile Pero atendí Acudí a tres De los cinco Que había Entonces era un fin de semana Lleno de desfiles Entonces me invitaron Por supuesto a cinco He ido a tres Los tres que he acudido A Ed Antonellas Donde nuestra pequeña Ivana Desfiló Para una diseñadora madrileña Luego a Sunset Café Que queda en Banús Que la verdad Fue muy bonito Empezó con una bailarina Ella de Moscú Y ella hizo como un belly dance Entonces como un belly dance exótico Pero ella es rusa ¿Sabes? ¿La conozco bien? Entonces Bueno y entonces Sí Entonces ese fue muy bueno Me ha encantado Y yo tengo mucha relación Con la tienda Del boutique Porque estaba en San Pedro Y ellos Desde el principio Siempre eran los primeros Que me hacían publicidad En su cita web Y yo a ellos Entonces ese me encantó Luego como te digo De Antonellas El sábado Fui con mi hija Hemos visto a Ivana Fue ropa de invierno Pobrecita Desfilando en 100 grados Abrigos ¿Tu hija? No Mi hija acudió Pero Ivana Tuve que desfilar abrigos En 100 grados Y claro Por eso creció Por eso creció Y después He estado en Kitsch Entonces Kitsch Tenía dos desfiles Uno el sábado Y unos domingos El del sábado No he podido ir Pero el de domingo Fui Fue ropa de pinco De Puerto Banos El boutique Puerto Banos La verdad es que Empezó un poquito tarde Una hora y media Con retraso Pero vale Estaba ahí tranquila Con mi amiga Pero me acaban de abrir También, ¿no? Kitsch Kitsch Sí El restaurante Está como reformado Es un lugar precioso Precioso Para tener un desfile La cuestión es que Y tienen dos fotocalls Y todo Todo está como Súper bien Para desfiles Lo único que Como empezó tarde Estaban esperando Que la gente Llenaba el restaurante Pero mira La ropa Estaba preciosa De pinco Y yo hablé Con los organizadores Después Un poquito Sobre lo que es Hacer un futuro desfile De ahí Hay posibilidades Bien Y cuándo Lo más importante Le estás haciendo publicidad Al Kitsch A los diseñadores A los lugares Pero de ti No hablas Y no hablas Lidia Ya llevo Que la haga yo La mejor del año Pero va a ser Algo espectacular Pero me vas a preparar Un buen desfile Sí, claro que sí Oscar La verdad Porque estoy buscando más Preparar para galas Y cosas que valen la pena Porque lo que no puedo estar Es machacándome Haciendo Hice seis desfiles En el verano Seguidos En diez semanas Y después Tú dices A lo mejor Sabes He podido hacer Tres Con más calidad Entonces prefiero Hacer menos Con más calidad Pues te voy a dar una premisa También yo estoy preparando Un desfile Ja, ja Voy a hacer un desfile Con señoras Gorditas Delgaditas Mayores de 45 años 50 Porque hay una Nueva amiga mía Que viene de Argentina Con moda para señoras No siempre tiene que ser Modelitos 90, 60, 90 Y de 14, 20 O 25 años Espero que me ayudes Vamos a buscar Ya tengo unas seis señoras También linda Que no lo sabe También va a desfilar Linda Linda que aparte De tener un cuerpo Perfecto Porque tiene un cuerpo Perfecto Levántate Mirá Levántate Levántate un segundito Mirá Un aplauso Para un cuerpo Perfecto De verdad Bueno Y bueno Tú también Mi amor O sea Yo quiero que la gente Tenga esa oportunidad Para que en Marbella La nueva moda También para señoras De otras tallas Lo tenga ¿Te parece bien? Sí Sí Me parece muy bien Hay un certamen Se llama Miss Diversity Internacional Y están exactamente Exactamente en eso La diversidad Aparte tú desfilaste Una vuelta en el club Manolo Santana Ahora me acuerdo Sí, sí Para una amiga tuya No, no Sí, ¿no eras tú? No, no, no Aquí En mi casa Aquí con Patricia Acá desfiló Pero en plan En plan cachondeo Bailando las dos Muy bonito Bueno Sítete acá un segundito Lidia Un aplauso para Lidia Por favor Me encanta Yo no sé Acá todo el mundo crece Yo envejezco Ella crece La otra engorda Pero por favor Madre mía Qué, bueno Día, ¿cómo le va? Muy bien Qué bonita Que está de cerca Sí, de verdad Muy guapa ¿Usted es argentina? No, dominicana Pensé que era sevillano Bueno Cuéntanos un poquito De algo muy hermoso Que tenemos contigo En tu negocio ¿Eh? ¿Qué se llama? Mastina Wernes Center Marbella Ahora Siempre digo Como tienes tantas cosas lindas Que haces en ese lugar Hoy hablaremos evidentemente De algo que habrás preparado Bueno Como quedamos la semana pasada Que quería Que te hablara más De la depilación Otra vez de la depilación ¿No hablamos de otra cosa? No, no, no Tú es playa Te habla lo que tú quieras Vale Sí Pues le voy a hablar Los tratamientos de aloe vera Que son plantas medicinales Curativas Le he hecho un tratamiento A Ivana Ivana puede decir ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué sensación ha sentido Después del tratamiento? Me gustaría que Puente aquí Puente aquí Puente aquí Puente a nosotros A ver qué pasó Me gustaría que Que expresara Las sensaciones que ha vivido Con el tratamiento de aloe vera Pues la verdad que me sentí Al principio era como Muy relajante y eso Y de tan relajada Que llegué a mi casa Y me quedé dormida Eran como Cuando me lo estaba poniendo Y eso eran como cosquillitas Que me entraban Como si tuviera hormiguita Por dentro de mi cuerpo Y la verdad que Era súper bien para la piel Yo la piel la tengo Súper súper suave Después de haber estado con ella ¿Y qué has sentido Con el tratamiento terapéutico? De los dolores Las inflamaciones musculares Que tenía Después del tratamiento La verdad que no me dolía Ya Lo que tenía la contractura En el cuello Ya no me dolía Ya podía mover el cuello Para donde quisiera Que ya nada Pero tiene que volver Porque hay que seguir El tratamiento Tú sabes que yo creo Que se sintió ese ¿Sabes qué? Más joven Sí Algo que fue en el tratamiento Eso es lo que me ha hecho crecer ¿No lo has visto? Nunca se sabe Bueno pues Como les sigo comentando La aloe vera Es una planta Medicinal Curativa Donde Quita muchas inflamaciones Problemas de quemadura Problemas de quemadura Problemas de quemadura También te ayuda mucho A lo que es liberar Todas las tensiones Estrés Por ejemplo Malas energías Acumuladas Que tiene O que percibe Eso en Barbisa Te llena de oro Porque las malas energías Que hay acá Exacto Es algo Muy productivo Y medicinal Le invito a que vengan A Mazdina Huernes Y prueben Lo que es el tratamiento Muchísimas gracias Me llaman a ti Porque hay una señora Que me llamó a mí Yo que tengo que ver Con la destinación Me llamó para que le explicara Y le digo Pero llame a la señora Me dice Pero el teléfono que salió Juan que insiste Así igual Tiene que cambiarlo Vale, de acuerdo Bienvenida A Mazdina Huernes Marbella El teléfono es 669-368-172 No me digas Si usted pongo una pregunta Llevas conmigo ya tres programas Y tú no sabes Que no hace falta Porque Juan te lo pones Siempre Sí Pero no se ha equivocado Yo lo repito Por si acaso Pero no tiene confianza ¿Cómo en el teléfono? Bueno Entonces si vas a hablar Ya hablamos De lo que le hiciste Esa nuestra querida Y guapísima Ibanita Pero también Vas a hablar De algo más De la depilación ¿Qué quieres hablar? Sí, bueno Que el otro día Pues se quedó Corta la conversación Y quería comentar Que tengo lo que es La cera de alga marina Que es indolor Tratamiento de la depilación Lleva unas técnicas Donde la piel Está regenerada Nutrida Antes y después De la depilación O sea Cuando trabajo la cera Trabajo la cera Trabajando las células Para que el cuero cabelludo Salga completamente Sin romperse Y que no haya dolor En la piel Por fin Porque yo a veces Escucho cada grito De amigas mías Cuando van a depilarse Dice Lo he visto en mi casa También Cuando están Que se yo Cuando yo estaba En pareja Por ejemplo Se quitaban Se ponen como una especie De trapo O cinta Y de golpe Y de golpe Y pegan un grito Y el tratamiento Y el tratamiento Y el dolor También O al hombre Tú le das Con dolor A las cuatro y media De la madrugada Me han llamado De Me han llamado De De Arabia Saudita Para coger mesita Me ha nacido un señor Para depilarse Las piernas Los brazos Y la espalda O sea que a ti te pagan Un pasaje Arabia Saudita Para que depiles A una persona Brazos y espalda Un hombre Me estás hablando Mira aquí Me ha salido un hombre Sí Que me ha llamado A esta madrugada A las cuatro y media Me han mandado un whatsapp Que Quiere depilarse Quiere cita Bueno yo tengo Una mala noticia Para ti Porque según la encuesta Que hicimos la vez pasada Al 80% de las mujeres Les gusta el hombre Que tenga un poco de vello ¿No? En el cuerpo Por supuesto Pero también hay que saber Tener un vello Bien acomodado En el cuerpo ¿No? Eso de Un vello largo Bruto Hay que tener Acondicionarlo Eso depende de la naturaleza Sí pero El pelo Yo me peino el vello Todos los días Con un cepillo Yo no digo problema Cada vello Pero peito Sí pero lo tiene Acomodado Lo tiene amordadito Yo estoy bien acomodado Sí Lo tiene amordadito Hablando en serio Yo pienso que tanto el hombre Como la mujer Estéticamente tenemos Todos que cuidarnos Yo uso mis cremitas También de vez en cuando ¿Por qué no? Eso sí es bueno Pero sí hay una cosa Jamás me depilaría En mi vida Pero sí Si tuvieran la espalda La gente que tiene la espalda Es un poco antiestético Los hombres La espalda Yo no le daría tanta importancia Como las partes íntimas Las axilas Sabes Los oídos La nariz Hay mucha parte del cuerpo Que el hombre se puede depilar Por ejemplo Los dedos De los pies Que si llevan El hombre es macho Caramba Mientras más feo Más hermoso Y mientras más pelo Tengas también No pasa nada Bueno Yo por ejemplo A mí no me gusta Ver el hombre Con vellos en los pies Eso Eso lo quitaría Bueno Eso ya es un tema Que hablaremos En otro momento Porque tenemos Muy poco tiempo Como siempre en televisión Pero Cuando yo hablo Usted se calla Y cuando usted habla Yo me callo Ah guapita Una broma Lo que yo quería decirles Desde que realmente Básicamente Esta señora Hace milagros En todo lo que tiene Y depile o no depile O haga Por ejemplo Con Ivana Ha sido espectacular Lo que te ha hecho Sentido relajada Su piel más suave Y demás O sea que tienen que llamarla Para hacer un buen Buen tratamiento Y indoloro Indoloro Sí Indoloro Porque cuenta Acá la cantidad de cosas Que hay en tu página Lee un poquito de eso Terapia Terapia Rasul Terapia Cleopatra Terapia Curativa Hierbas Terapia Loevera Y Alga Bueno Lo había entendido Pero Terapia Cleopatra ¿Qué significa? La terapia Cleopatra Es una mezcla De aceites Esenciales Normalmente Se hacía Con leche De burra Se hacía Normalmente Se hacía Con Cleopatra Se bañaba Con leche De burra Y con leche De cabra Entonces Lleva una mezcla De aceites Y esencias Va a ser Toda esa mistura Va licuada Y va Hecho Una emburtura En todo el cuerpo Normalmente Se hace El tratamiento Cleopatra Después de hacerse Rasur O de hacerse Una esfoliación En el cuerpo Para eliminar Las células muertas El rasur Es El fango Del Deta Como el fango Del mal muerto Yo Tengo una crema Del mal muerto Si No, no Pero digo en serio Buenísima Hidratante Si Es un G Si Que con pelos En pelos Le deja una piel Espectacular Si Te lo creo Te lo creo Pues el rasur Es eso El peeling De fango En todo el cuerpo También Aparte Del Fango Del mal muerto Tengo Fango De diferentes colores Que vienen Del Deta Después de esa esfoliación Pues va una ducha Después va La emburtura Del Del tratamiento Cleopatra Porque nosotros Te conocemos todos Ella coge el micrófono Y estamos Hasta las 4 de la tarde Y no para O sea que No para Y vamos a hablar Ya de la Depilación Eso ya está La semana que viene De Manolo Santana Hablarás De lo del mar muerto Y todo lo demás ¿Te parece bien? Decirte aparte Que estás muy bonita No sé que te has hecho hoy Pero estás muy guapa ¿O no? Yo la veo guapísima ¿No? Seguro ¿Estás depilado? ¿No? Es sencilla Ah es sencilla Sencilla Acá Fuerte el aplauso Nos vemos enseguida Vamos a publicidad Y volvemos ya Gracias Marbella Marbella Te quiero We love We love We love Marbella Vive Marbella 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 ¡Gracias! 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 Ya no se puede envejecer como antes, ahora, al llegar a los 50 años, hay que reemplazar las hormonas que dejamos de producir, por ejemplo, veamos estas dos jovencitas de 80 años, la de la izquierda reemplaza sus hormonas, la de la derecha no, por eso la de la izquierda puede hacer deportes de riesgo, como por ejemplo, volar en parapente y navegar por los aires sobre el mar, disfrutando la vida como si fuera una jovencita. Ya lo sabe, al llegar a los 50 años, hay que plantearse el reemplazo hormonal con mis cremas de hormonas muy idénticas, para ser como la chica de la izquierda. Ya sabe, mi teléfono es el 34-676-48-0323. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Mirme más bella! ¡Mirme más bella! ¡Aplausos para Marbella! ¡Bien! ¡Aplausos para Marbella! Muy bien. Hoy tenemos acá algo inusual. Dos rubias, dos bonitas, y con el mismo vestido. O bueno, o parecido, pero no el mismo, pero por lo menos no tienen el mismo color. ¡Madre mía! Y tanto Javier como yo, esos colores nos excitan. ¿No? A mí sí, a ti. Fue lo que tú me dijiste. No, 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 pero te excitan. Pero no pasa nada que nadie nos escucha, que nos excitan, te ponen acá. Así que yo, acércate más y más, pero mucho más. ¡Eh, envidiosos! Bueno, hoy tenemos acá como siempre una melange de gente de todas partes del mundo en esta Marbella fantástica que acaba de terminar nuestro verano prácticamente. Y viene un mes de septiembre espectacular y siempre cosmopolita, como lo digo yo. Por la parte de esta guapísima señora Sol de Argentina, por esta preciosura que viene de Rumanía, que es rumana, con unos ojos espectaculares. Argentino también de Patagonia. Tú eres de... Ella nació en Alemania, pero es croata. O sea, española. Soy una mezcla. Una mezcla alucinante. Y por eso comentando que cada vez crece más. ¡Madre mía! Y una española de Estepona, que va a ser nuestra querida futura fotógrafa en todas las galas. Fuerte el aplauso para... Vanessa. ¡Vanessa! Muy bien, ¿eh? Vanessa es linda porque Vanessa ha sacado fotos el otro día. Ya está en la temática del programa. Pero es tan buena fotógrafa que hoy no trajo la cámara. Yo digo, qué buena fotógrafa. Y tu cámara no la traje. Ah, bueno, perfecto, no pasa nada. Si empezamos así, creo que va a durar 24 horas. Vamos a ver, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste? En el puerto de Santa María, en Cádiz. En Cádiz. ¿Y de cuándo eres fotógrafa? Pues desde hace un montón. La descubrí hace 15 años en la fotografía. O sea que tú naciste prácticamente en fotografía. Más o más, no, casi, 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 casi. ¿Y te gusta la fotografía? Me encanta, sí, es mi pasión. ¿Sabes qué día? El día, ¿qué día? El día 5 de octubre. Tenemos la gran fiesta donde vas a ser la fotógrafa del programa. ¿Estás contenta, no? Un placer, acompañaros, por supuesto. Me decían en el coche que ella no podría hablar nunca delante de una cámara. ¡Joder! ¿Cómo sería si le gustara? Bueno, por fin tengo un macho compañero acá, que nos quieren despilar, no sé qué. Yo me quedé pensando el otro día en eso, la verdad que... Yo me quedé pensando, pero macho, no, a mí no me va a... Sí, hasta soñé con eso. No, 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 lo que sí me quedé, porque ella habló de que, bueno, que te preparaba para todo esto. Ah, entonces yo voy a la preparación y tú vas a la depilación. Siempre con la mejor parte te quedas vos. ¡Qué bonito, bien, bendito! Javier, como todos ustedes saben, tiene ese negocio que va a ser uno de los más importantes, seguro, en toda la Costa del Sol, en la cual yo lo bauticé un día de una manera un poquito así, que son eventos decorativos, pero realmente se llaman... ¡Glam! ¡Glam! L-A-M, ¿qué significa? ¡Glam! De glamour. Claro, perfecto. Cuénteme cómo va el avance, porque cada vez tienen más muebles. Por ejemplo, esto que estoy sentado yo, me lo regalaron, mentira, no me lo regalaron, pero me lo prestaron. Pero me lo van a regalar, ¿cierto? Dice Oscar ahí, no sé qué pasó. Están todos ustedes testigos, dice Oscar, así que ya es mío. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente me da igual, los que me conocen saben que no soy pelotero, Pero estoy tan cómodo en este sillón, vamos, que me fascina. Como me lo quiten, me voy a cabrear en serio. Si pudieras, te lo pondrías en el coche. En el coche te lo metería, si pudieras. ¿Me lo acasas así? Sí. Bueno, entonces, esto es una de las cientos de cosas que hacen en ARDEC. Pues muévete un poco. ¿Qué ojos tiene esta tía, por favor? A ver, mírame, mírame, por favor, qué ojito. Con el taburete podés pivotear. Estás todo el tiempo como así, vista panorámica tiene. Yo lo veo que está así, no sé si para allá o para acá. Cada vez aquí me ponen, vamos, cada compañeras espectaculares. Vamos a ver, muy importante, lo que yo lo bauticé así cariñosamente, de una manera así simpática, tiene por supuesto un nombre que cada vez se va imponiendo más en Marbella porque tiene muy buenos planes. Sí, claro, y la idea, una propuesta que te queríamos hacer es en la gala, si es viable poner algunos sofás para que la gente los vea, hacer un juego de luces, para que, bueno, cuando vayan a tu, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo se llama? La gala del día 3 es el libro de las empresarias y profesionales más elegantes del mundo de Marbella Internacional. Aquí tenemos tres de ellas que van a estar en el libro, tanto Sol como ella, la guapísima Romana, pero por favor saquen con el vestido distinto, ¿no? Y por supuesto la futura, la futura Ivana, que se convertirá en una de las top models más bonitas, más altas y mejor alimentadas por la madre que he visto en mi vida. Entonces pondremos algo ahí, el lugar se presta para el cóctel y traremos publicidad gratis, macho. Señores, me acabo de ganar el taburete porque ese es el intercambio, ¿cierto? Venga a la mano, oficial, venga a la mano, oficial. No aplaudo a este, venga a la mano oficial. A mí que no... Bueno, ahora cuéntanos novedades. Bueno, la idea nuestra es empezar la temporada con todo y, bueno, como hablamos el otro día, queremos focalizar en los muebles luminosos, empezar a ponerle onda y queremos que Marbella sea más colorida. Así que la idea es que todos estos mobiliarios que son luminosos pueden tener el color que tú quieras, 16 colores pueden estar a la onda de la música, de, bueno, querés que esté pum para arriba, lo ponés todo rojo y, bueno, la gente, bueno, como decís, se excita. Y si no, bueno, querés algo más light, bueno, un celestito. Bueno, eso te gustó, ¿te gustó? Ahí en la fiesta la ponemos roja y, bueno, ahí explota. Te gustó, vean la cara que pone. Yo te digo una cosa, mira, yo te digo una cosa. Realmente hay muchos amigos míos, en los pocos programas que están, que son cuatro nada más, que me han preguntado cómo es la cosa de las decoraciones. Yo pienso que, como todo en la vida, lleva tiempo, ¿no? Y el tiempo es que tú, el año próximo, ya para las fiestas de comuniones, fiestas de más, ya tienen que tener tus muebles decorativos. Esto, esto, el micrófono, lo estamos tocando mucho, pero no sé si la gente va a pensar mal. Porque si, miren, miren, dos machos y al final ya no la estás mirando, ya me agarrás y, bueno, yo no quiero también que la gente piense mal. Porque la gente habla después, Horacio. Oscar, habla la gente, a mí, viste, me da cosita. Oye, qué lindo pelo que tenés. Sí, sí, bueno, así se empieza. Oye, así se empieza a conocer el viento decorativo. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo más importante de todo es realmente que estás contento. Ay, que la gente se divierta, nosotros queremos darle un toque y que la gente se divierta. Acá estamos para divertirnos todos cada vez. Aparte, el único hombre que me acompaña en el programa. O sea, realmente es increíble porque, yo no sé por qué, pero son todas señores, el único eres tú. El problema es para ti eso, que son todas mujeres. Bueno, pero que venga él para mí es buenísimo. No nos desviemos del tema. ¿Qué tenemos de oferta de la semana para toda nuestra gente? Nosotros queremos focalizar en lo que decías recién, en ponerle así onda, con luces, con sonido, a tu fiesta, a tu evento, a tu boda, cumpleaños, bueno, lo que sea. Pero con eso me parece que vas a dar un toque especial. Que hoy en día no se está viendo tanto y me parece que mostrás una diferencia. Muy bien. Lo más importante es que realmente hay que tomarlo en serio porque muchísima gente a veces va a una boda, va a un casamiento, ahora que está de moda todo, y faltan cosas. Están incómodos, todo el mundo está incómodo, de verdad. Yo mismo voy a un lugar y me falta un mueble, me falta algo por el estilo que eso significa y da lugar a que te llamen, que es muy importante. Ahí salen los teléfonos, ahí lo tienen. Así que, señoras y señores, llamen y comuníquense con Javier. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Así me gusta. Solcita, ¿cómo va todo? Todo súper. Disfrutando de lo que queda del verano. Ahora hay un poquito menos de gente en Marbella, pero a mí me gusta un poco más así. Voy a la playa, la paso genial, mucho solcito. Y bueno, disfrutando de este verano maravilloso. Y bueno, acá estamos nosotras que queríamos presentarles un tema. Bueno, resulta que mi amiga se hace cargo de llevar adelante la organización de tu negocio para que la gente que trabaja para ti se sienta más contenta, más motivada y nos va a hablar de eso. Claro, por supuesto. Yo siempre le he dicho que lo más importante en un negocio no solamente ponerlo, iniciarlo y luego hay que saberlo llevar. Porque hay mucha gente que dice, voy a poner un restaurante. Y no tienen ni idea lo que es un restaurante. Voy a poner una discoteca. No tienen ni idea lo que es una discoteca. Hay profesionales como ella que lo han estudiado para seguirte en la parte, por supuesto, comercial, que es lo más importante. Es así, ¿no? Sí, claro. Ahí tienes tu público. Buenos días a todos. Y bueno, quería recordaros, mi nombre es Amalia Hopet. Y bueno, me gustaría decir unas cosas sobre el tema de la inserción. Bueno, mi español no es siempre perfecto, ¿vale? Entendemos, a una mujer guapa se le entiende hasta el chile. Si es guapa se le entiende. La importancia de recibir la persona en un nuevo trabajo. ¿Cómo el equipo lo recibe y también como la persona que empieza un nuevo trabajo? ¿Cómo está recibida? Y también sobre este tema me gustaría que hablamos hoy. Claro, la gente a veces entra a trabajar, se siente extraña, se siente por ahí desmotivada. Aquí los empresarios se quejan mucho, bueno, nos quejamos mucho de la alta rotación que hay, de que tal vez la gente no se siente involucrada con su trabajo, solo va quizás para ganar 1.500 euros o lo que sea que le paguen. Y tal vez el empresario piensa mucho en el resultado final, pero no en el proceso para llegar a ese resultado. Entonces, bueno, Amalia se ocupa de eso, se ocupa de un proceso que sea amigable para ambas partes. Yo pienso que tienes que ocuparte tú y Amalia hacer lo otro, porque Sol lo explicó de una manera impresionante. De todas maneras, Amalita, tú eres una profesional y aparte filósofa, cuidado con eso, que también es una carrera la cual te despeja mucho la mente y a mucha gente lo llevo a la consejería que estudiaba filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, estás contenta con tu proyecto de, digamos, de poner en marcha un negocio, que es lo más importante para ti. Sí, soy muy contenta y bueno, siempre mis trabajos son muy exitosos y bueno, me gustaría que puedo ayudar más gente y estoy segura que aquí en Marbella hay mucha gente que necesita ayuda, bueno, no solo mi ayuda, pero también la ayuda de otra gente en el trabajo y bueno, me gustaría que esto grandecese mucho más. Bien, la semana que viene te voy a dar una sorpresa, va a venir un, bueno, un ex cliente, un cliente tuyo que lo ayudaste mucho y le va muy bien y me pidió venir para hablar de ti. O sea, eso es una sorpresa. ¿Estás contenta, no? Sí, muchísimas gracias. Yo me quedé muy sorprendido porque lo vi el día de la fiestita, me dice, oye, vi el programa de televisión que estaba tú, a mí ella me ayudó muchísimo con sus consejos, para algo es una profesional. Así que usted, señora, usted, señor, sea un negocio pequeño, mediano o grande, si necesita el empuje comercial y por supuesto de que vaya adelante el negocio, no hablamos de ganancias, cuidado, hablamos de que el negocio haga lo que tiene que hacer ese negocio, ¿correcto? Acá tiene una gran... Eso siempre repercute en las ganancias y cuando tienes empleados contentos, que atienden bien a la gente y bueno, todo termina derivando en mayores ganancias. Pero es lo que decía siempre ella, o sea, tú entras a algún lugar una vez a comprar agua y te querés ir inmediatamente porque decís, buen día, dígame, no sé qué decirle. No, vas a otro lado y decís, hola, buenos días, qué tal, ya, 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 no, no. Ese es un tema muy importante, la atención. Sí, la atención siempre es muy importante y... Yo me acerco, a ti tengo tensión, pero, perdón, tensión. Ya no puedo más hablar, bueno. Sí, que sí, tú tienes que terminarme diciendo ahora de que invitas a toda la gente que te llame para darles un consejo gratuitamente, por supuesto, al principio, sin problema. Sí, sí, bueno, bueno, estoy esperando a la gente que considera que los puedo ayudar en sentido de su negocio, sí, no hay ningún coste y bueno, en cualquier momento me puede llamar a mi número de teléfono o mi email. Bueno, como decía mi amiga ahí, el número de teléfono, dilo tú también, así estamos un poquito más contigo, ¿cuál es tu teléfono? ¿Es comercial? Bueno, mi número de teléfono está... Está, 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 mi email, mi email está en la pantalla. Muy inteligente, lo que sale en la pantalla se llama créditos. Que no, claro, su email está en la pantalla, pero se llama créditos, salen los créditos. Porque los créditos son también cuando tú pides un crédito. Sin embargo, en la televisión, Juan y yo lo sabemos desde mi memoria, cuando se dice los créditos es cuando salen los teléfonos. Por ejemplo, la gente que piensa que cuando ponemos los teléfonos de Ivana o los teléfonos de ellas, que las van a llamar para X cosas, pues están equivocados porque el teléfono de ellas lo tiene la madre. O sea que... El teléfono del sol lo tiene el marido. Y el teléfono de ella, y el teléfono de ella lo tengo yo. ¿Cómo hables, madre mía? Viva la vida, viva el amor, Marbella, te quiero. Volvemos enseguida, no se vayan. Hasta luego. Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. Marbella te quiero. Fuerte el aplauso. Por supuesto que cuando yo digo Marbella te quiero, me refiero no solamente a nuestra ciudad, sino también a la Costa del Sol, San Pedro Alcántara, Estepona, la cantidad de miles de personas que ven nuestro programa, miles, como mi familia, por ejemplo, la familia de ella. O sea, que nos ven solamente de todos lados, pero también nos están viendo un poquito en un lugar muy bonito, que es Estepona. Fuerte el aplauso para Estepona. Bueno, hoy tenemos una primicia espectacular. Gracias a Javito, a Jaime, me ha hecho conocer una gente maravillosa que realmente están triunfando de una manera espectacular, con una, a mi juicio, de las mejores discotecas que tenemos, no solamente en Marbella, sino en toda la Costa del Sol. Es fantástica la discoteca, tiene un nombre espectacular. Es una terraza, vamos, increíble. La gente se siente bien ahí, sea joven o no joven, da igual. Una mezcla muy variopinta y está en un lugar clásico. Y tengo los dueños aquí que nos van a hablar de su discoteca porque está en Marbella Ciudad. No todas las discotecas como siempre en la Golden Mile y demás. Es algo muy bonito que nuestra ciudad de Marbella tenga una de las mejores discotecas. Así que vamos a presentar a Elena, que ya estuvo la semana pasada con nosotros, y Gustavo, sus dueños. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, ¿tú cómo lo descubriste? De casualidad. Fue casual porque había una chica que se llama Manuela, se puso en contacto conmigo y de ahí empezó todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y aparte, porque haber contactado con ellos dos, bueno, la semana pasada tuviste tú, ya me tienen loco todos mis amigos. Y yo digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Digo, sí, la basta. Digo, qué bueno, qué bueno. No sé si lo viste, te vamos a mandar el programa. Qué bueno el programa. Me encantó. Oscar, me encantó. Aparte, creo que tú llevas un programa maravilloso. Es un programa muy fresco, más, muy genuino, y creo que tú lo haces muy ameno. Qué bonito, qué suerte, cómo me gusta. Por poder repetir que no entendí. Me encanta. Maravillosa la discoteca. Y lo puedo decir, claro, muchos van a decir, Oscar Horacio está andando la pelota porque le han dado el famoso trofeo, pues ellos no me lo dieron, o sea, me lo dio la discoteca. Y me lo dio mi querido amigo de tantos años, el cual, lo tengo acá el trofeo, lo traje, porque me lo llevo pegado todo el día bajo el brazo, a todos lados, lo muestro. Lo tiene la policía, casi me para, porque en medio de la ruta lo estaba mostrando. Y vamos a levantar lo tuyo. Uno, dos y tres. Ahí está. Fuerte el aplauso. Muy bien. Y acá dice, Our 2018, a Oscar Horacio, un tipo magnífico, un tipo barba, una persona espectacular, una cosa acá. Marbella Love You, que es el famoso Marbella Te Quiero, que queda en inglés muy bonito, por parte de vosotros y por parte de Jaime Acevedo. Muy bien. Muchas gracias y lo voy a llevar siempre con mucho orgullo. Muy bien. Vamos a la hora de la discoteca. Gustavo, ¿cómo fue la idea? Hola, gracias por invitarme. La idea fue... Hace muchos años que queríamos venir a Marbella. Salió esta oportunidad y nos hicimos cargo de un lugar que, bueno, que ya estaba, había estado regentado anteriormente. Tuvimos la posibilidad de firmar los acuerdos y arrancar con el proyecto. Muy bien. Muy contento. Porque tienes una terraza, por ejemplo, que antes estaba, pero no estaba. Hoy en día, todo el mundo me ha contado que cada rincón, cada metro que tú vas por la discoteca, te encuentras con algo nuevo. Que un coche antiguo, que un ángel, no sé qué. O sea, todo eso vino, me imagino, de tu imaginación porteña. Sí, bueno, no, de mi imaginación porteña y de mi socio, Carlos Frontera, que tiene más imaginación que yo. También argentino, Carlos. Medio argentino, medio francés, un poco. Qué bueno, estás como yo, medio un poco de todo. Entonces, con las dos imaginaciones hicimos eso, que es tipo selva, tipo la gente se pierde. Sí. Entrás y si te querés esconder, tenés donde esconderte. Yo perdí a mi novia, una novia la perdí, no lo encontré. Te da vuelta por ahí. Y cuando salgo se iba en un Ferrari. Te encontrás con una jirafa, después un mono colgando. Sí, el mono famoso. Pues yo te digo una cosa, para que Manolo Santana, que fue nuestro padrino esa noche, que me entregó el trofeo. Muy linda fiesta. Para que Manolo Santana, que me entregó el trofeo esa noche, estuvo con nosotros, gracias Manolo, porque el día otro día viajaba, como tú sabes, a Estados Unidos. Él no se quería ir. Estaba tan cómodo que me dice yo, no me voy, me gusta, me gusta el lugar. Claro, también estás cómodo cuando te invitan, ¿no? Y la mejor besa. Pero no, no, hablando en serio, hay que ir a esa discoteca. Tiene una gran ventaja. Tú eres muy listorrón, mi niño. Mi gran amigo, porque, Elena, yo lo dije el otro día, ¿te acuerdas? Mirá qué bonito, me se tocan de la mano. ¿Cuánto hace que no veía eso? Fuerte el aplauso. ¡Viva la vida, viva el amor! Mira, Javito, y tú, Sol, la manito acá, es para que aprendan, ¿no? 16 años juntos. ¿Cuánto? 16 años. 16 años juntos. Qué bueno, pero tú lo conociste ya a los 10 años. ¿Ya? Sí, hace poco. Bueno, me encantó lo del amarito. ¿Qué iba a decir? Yo me olvidé ya lo que iba a decir, algo muy lindo de Manolo, ¿no? Bien, no se quería ir. ¿Por qué? Porque vas a esa discoteca y tiene una gran ventaja. Y te explico cuál es la ventaja, a mi juicio, para la gente de Marbella. Que tú lo dije la vez pasada y todos me lo agradecieron, inclusive. Que tú vas, puedes tomar una copita de más, no varias, pero una, y nadie te va a hacer un control, porque tú te vas caminando a tu casa y estás en Marbella, ¿verdad o no? Estás casi en el medio de la ciudad, va, medio de la ciudad, con Puerto Banús, muy bien comunicada. Es como una discoteca urbana con una selva urbana adentro. Entonces, ahí damos las dos opciones, de tomar algo en la terraza, tenemos la discoteca para bailar hasta las 7 de la mañana. Perfecto. Así que está todo... Y la atención que le dan al público, porque eso, Alina, tú te has ocupado mucho de eso. Sí. Bueno, yo he aprendido de mi marido, que para eso es un número 10, y entonces creo que la atención de los propios dueños es muy importante. Es algo que tú lo has visto nacer, y entonces creo que atender al cliente que viene y que se sienta tan querido, creo que es lo más importante. Qué bonito. Y, Alina, ¿y tú cómo te sientes en la discoteca? Porque te veis muy contenta, siempre estás atenta a todo, estabas en el escenario, estabas en todos lados. ¿Cómo te sientes? Bien. Pues mira, ahora mismo es mi sitio de confort. Desde el principio, como te he dicho antes, Oscar, como le hemos visto nacer la discoteca, es como ya... Es parte de mi casa, es mi segunda casa. Entonces, me siento muy cómoda. Aparte me encantan los invitados que vienen, lo que es Marbella en sí, me encanta. Es como me siento con mucho cariño, que nos han cogido con cariño aquí en la ciudad. No, 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 aparte en poco tiempo, te digo yo que llevo muchos años viviendo aquí. Siéntate aquí ahora, amor. Que es de las pocas veces... Ustedes dirán, ¿por qué no movimos tanto? Tenemos un solo micrófono. Por eso. Entonces, es de las pocas veces, te lo digo yo que conozco bastante de discotecas, inclusive fui y presencié la apertura de Regín en su momento, que estaba en Puente Romano, del gran Pepe Moreno y demás. Y hoy en día, tú lo sabes que tenemos no un problema, al contrario, pero hay demasiada oferta. Es algo alucinante la cantidad de discotecas que hablen. Parece que fueran bares o restaurantes y discotecas y discotecas y discotecas. Por eso, uno tiene que elegir siempre la mejor o dos de las mejores. En este caso, yo soy uno que ya he elegido una que es la de vosotros. Y no es por quedar bien para nada, porque me siento muy cómodo ahí. Eso es lo más importante. Es porque es gente de Marbella. Es donde venimos todos a hablar, a conocernos, a pasar un buen rato. Yo creo que lo más importante es que todas las demás discotecas, cada una sigue su línea, son muy bonitas. Pero esta yo creo que es como un poco un hogar más familiar para la gente de Marbella. Yo creo que esto es lo más importante y es, digamos, el símbolo, la psicología de esta discoteca. Muy bonito. Mientras estamos hablando, están pasando unas fotos en las cuales Juan nos está mostrando el día de mi premiación. Me encantó. Qué bonito. Buenísima, porque aparte estaba la gente justa. Me emocionó mucho porque era gente que hacía mucho tiempo que yo no veía. Fue muy bien preparado por todos vosotros. La verdad que fue bonito. Para terminar, yo pienso que vamos a hacer unas cuantas cosas. Con tu permiso, yo quiero hacer el primer desfile de bikinis del verano, del invierno. Si se puede hacer. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Esa es tu casa. Y las cosas que haremos ahí. Por eso recuerden que una cosa que me sorprendió mucho también, Elena, fue que mucha gente que yo les digo el nombre de la discoteca, que está a mí ya, no, ya sabemos, está arriba de la Bruno. Como te dije la semana pasada, dentro de poco, tu discoteca, la van a nombrar diciendo, está, la Bruno está abajo de la discoteca, arriba de la discoteca, abajo. Abajo, abajo. Abajo de la discoteca. Pero bueno, van a ser unos triunfadores. Y les tengo preparado una gran sorpresa para el día de nuestra gala, el día 5 de octubre, donde por fin presentamos nuestro gran libro de las 100 empresarias más atractivas, más elegantes de Marbez Internacional. Tenemos gente de todas partes del mundo, a la cual yo estoy contentísimo en hacer esa gran gala. De largo las señoras, de Smoking los hombres. Y tenemos una sorpresa muy grata para vosotros dos y vuestra discoteca. Y yo agradezco a esta gente. Y todos saben por qué. Porque necesitamos crear puestos de trabajo. Y esta gente viene de afuera, puesta por y para Marbella, y crea puestos de trabajo. ¿Cuánta gente trabajando está ahí? Ahora tenemos 14. 14 puestos de trabajo. Fuerte el aplauso para la discoteca. Muy bien, 14. Y como yo siga el programa perdiendo audiencia, van a tener 15. Voy a tener que ir yo. Y Juan también los dos. Vamos a tener que ir los dos ahí al parca-coches o algo por el estilo. De todas maneras, te fuiste un descubridor. Pues sí, la verdad es que yo creo que aposté rápidamente. Me encantaron ellos y todo el equipo. Y también hay que mencionar a Manuela, que ha sido muy importante en este proyecto. Y hemos formado un equipo realmente muy familiar. Estamos muy a gusto. Y vamos a apostar por muchas cosas. Haremos muchas cosas distintas, desde, yo qué sé, cosas culturales, de música, networking. Yo creo que hacía falta un sitio donde, aparte de divertirse, también se puede hacer negocios. Entonces yo creo que eso le faltaba a Marbella. Porque hay sitios donde tú puedes ir a hacer networking y todo esto, pero es un poco aburrido. Entonces yo siempre me ha gustado mezclar el trabajo con la diversión. Y yo creo que este va a ser el punto de encuentro ahí. Qué bonito, mezclar el trabajo con la diversión. Eso me gustó muchísimo. Lo más importante de todo realmente de que este nuevo lugar, que me encanta el nombre de la discoteca. Bless, bless, bless. Y adentro es una bendición estar adentro de la discoteca. Una cosa que a mí también me gustó mucho. Tú también estuviste, bebé. Claro, estuve ahí. Y fue la primera vez que bailaste en tu vida. Sí, contigo. No, 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 qué barbaridad. Pero que claro, estábamos todo el mundo alegre. Se acabó de bailar y de repente era la primera vez que estaba con su madre, evidentemente, que iba a una discoteca la primera vez, ¿no? Y bailó con el tío Oscar. Qué bárbaro. Eso vamos a recordarlo para siempre. Como les digo, es muy importante que también recuerden, no es por hacer la pelota nuevamente a la discoteca, pero simplemente a mí me encanta, me fascina que una discoteca esté en Marbella en condiciones como había antes. Tú te acuerdas cuando estaba Pepe Moreno, Joey Slava, Roy Boston. Yo creo que ese ambiente lo vamos a atraer otra vez. Y no solamente, una de las cosas que gustó muchísimo en la fiesta es el tipo de música que ponemos. Ponemos música 80, 90, salsa, todo este tipo de música que no descartamos el house, pero también hacía falta este tipo de música porque a la gente nos gusta bailar. Esa época de esa etapa, que era muy bonita. Los 80, claro, por supuesto que sí. Yo pienso que también, Elena y él, vamos, los dos, Gustavo, tienen unas ideas estupendas. Son gente nueva en Marbella, pero ya parece que los conociéramos de hace años. O sea, eso es muy bueno porque son gente que está positivamente bien y harán las cosas como tienen que ser. Elenita, alguna para terminar. Ah, un momento. Voy a regalar 20 botellas de champán de la discoteca. ¡Qué lindo, me encantó! Vamos a regalar al primero que llame una copa para ti y para tu novia o para ti y para tu novio. La primera parejita que llame, ¿te parece bien? Una botella de champán al que llame, ¿no? Una botella, yo dije una copita, ¿no? No, tampoco, una botellita. Corten que voy a llamar. Ahora vuelvo. Sí, sí, sí. Una botella, claro, al que llame. Primero que llame. Ahí está el número 678-192-769. Anótelo, Juan. Primero que llame. Está llamando Juan, por supuesto. Y tiene una botella de champán. Es la mejor discoteca que tenemos en este momento, a mi juicio, en Marbella. Las quiero a todas. Quiero a sus dueños. Los conozco a todos hace ya 30 años. Pero realmente hay que dar oportunidad a la gente joven, la gente nueva, la gente que empieza. Y esta discoteca, les aseguro, dará mucho que hablar. ¿Y se llama la discoteca? Bles. ¿Veis cómo todo el mundo lo sabe? Yo alucino con eso. Bles es el sitio de moda, actualmente. El sitio de moda, Bles. Bien, nos despedimos. Elena, ¿qué tienes que decir para despedirte, por favor? Que nada, que os esperamos en Bles. Y en septiembre tenemos muy buenas sorpresas. Y va a haber un desfile muy interesante, aparte de las cositas que tú has dicho. Hay dos eventos muy interesantes. Así que en Bles os esperamos. Y nada, con los brazos abiertos. Muy bien, muy bien. Gustavo. Bueno, gracias por invitarnos. Los esperamos en Bles. Y nada, gracias por estar aquí. Estamos todos juntos aquí. Me siento muy bien. Y es tu casa, ya sabés. Claro. Pero te aviso una cosa que es importante. La semana que viene empezamos en el Club de Manolo Santana, nuestro programa de televisión. Que será grabado a las 7 de la tarde. Un horario más de invierno, más bonito. Y donde espero estar con ustedes todas las semanas. De acuerdo, que vengan para hablarnos de la discoteca y tener filmado lo que ha pasado en la semanita ese de más. De acuerdo. Viva la discoteca. Viva la vida, viva el amor. Eso lo digo yo. La discoteca. Y por supuesto, recuerden, viva la vida, viva el amor. Diviértete. Pásala bien. Por cuatro días locos que vamos a vivir, ¿para qué te vas a preocupar? Vamos a tomar todos una copa de viento. Aplausos para Marbella. Volvemos enseguida. Chao. Muchas gracias. Marbella. Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Viva Marbella. Marbella. Pocah. ú. Vi 거야. Vi 거야. ¡Gracias! 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 Ya no se puede envejecer como antes. Ahora, al llegar a los 50 años, hay que reemplazar las hormonas que dejamos de producir. Por ejemplo, veamos estas dos jovencitas de 80 años. La de la izquierda reemplaza sus hormonas. La de la derecha no. Por eso la de la izquierda puede hacer deportes de riesgo, como por ejemplo, volar en parapente y navegar por los aires sobre el mar, disfrutando de la vida como si fuera una jovencita. Ya lo sabe. Al llegar a los 50 años, hay que plantearse el reemplazo hormonal con unas cremas de hormonas muy idénticas. Para ser como la chica de la izquierda. Ya sabe. Mi teléfono es el 34 676-476-48-0323. Muchas gracias por su atención. Adiós. 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 Ella es muy buena persona, lo que pasa es que da demasiado en el amor sobre todo y ella es muy llorona, lo pasa muy mal. Ha tenido una época malísima, malísima, malísima. Ahora es cuando se está reconquistando ella misma. Le han fallado muchas amigas, le ha fallado mucha gente, pero a ella no le importa porque a ella todo el mundo que le hace daño tiene la suerte de que pasan por su puerta y entonces ella arrea. Porque ella es como el joder del loco, o mucho o poco, o se calla o atea. Entonces es encantadora. Lo que pasa es que parece que no tiene ningún problema, pero es muy sufrida y llorona. No me lo puedo creer que tú seas llorona. Bueno, mi querida y gran amiga, que bueno, físicamente no está muy bien, pero bueno, es amiga mía. No es un menos, está impasable, ¿no? Que hacía mucho en la vida y te quiero mucho. Sí, yo sé. Eres muy amiga mía y lo que te conozco yo me he quedado nuevamente sorprendido porque tú eres muy sensible y lo sabes. Sí, muy, muy, muy. Así, yo soy artista, ¿no? Entonces hago muchas cosas y en paralelo yo soy terapeuta cuántica. Entonces yo ayudo con todo en mi corazón a las personas, me encanta ayudar. Y ahora yo recibí un insight muy, muy importante que yo necesito decir porque las personas tienen enfermedad. Porque esa energía que nos crió Dios, Dios, Dalá, como quieran llamar, Él nos crió para felicidad. Pero perdóname que te interrumpa un segundo. Tú tienes energía, entonces. Hablas de eso. Tú tienes energía. Yo, sí. Es por eso, pero todo ha tenido energía. Pero lo que te quiere decir ella, que es muy importante, María, mejor díselo tú, ¿no? Sí, yo lo que te quiero decir que tú das mucho, tú mismo lo estás comentando, das mucho y recibes poco. Lo que pasa es que te sobra esa energía. Entonces hay veces que te sientes como traicionada con gente que tú misma has dado esa energía, ¿me entiendes? Entonces, por eso te ha pasado, en el sistema pareja te ha pasado lo mismo, dos veces. Que has dado demasiado y has recibido poco, ¿me entiendes? Pero eso no te importa. Sí, a veces sí te importa eso, tú dices, no, no me importa nada, yo soy feliz. Y luego, ¡ay! Y eso le pasa mucho, eso le pasa mucho. María, dime una cosa y tú no ves nada acá. No, de momento no. Pero María, tú tienes que decir que sí, o no me puedo. Yo no puedo decir algo que no. No, porque estar a mi vida de tantos años que si no fue al principio, las cosas como son. Pero bueno. Ella no está como la Manuela, si sabe lo que es Canela. Ella sabe lo que es Canela. Ella no es como la Manuela, que no sabe lo que es Canela, ella sabe lo que es Canela. La rama, contigo la tendría en rama y muy en puesta. No, no, no. Pero eso dice de lo que no cuesta, llénate la cesta, hija mía, llénate la cesta de lo que no cuesta. María, tú te has perdido últimamente en Marbella, en la última semana, realmente fue una semana caótica. En el sentido de que está viviendo un momento muy especial Marbella, que es el de demasiadas aperturas de negocios y no tanta gente. Y tú tienes que decir la verdad a nuestro público, qué es lo que está pasando acá, cómo ves el futuro de Marbella y demás. Yo veo el futuro de Marbella que tiene un poquito, un poquito, un poquito que paralizar la cosa. Porque son vitalismanes. Entonces, el problema de Marbella, que está invirtiendo demasiado y no hay tanto pollo para poco arroz. Entonces, hay que tener mucho cuidadito porque el pollo puede trocearse pero no se puede estirar más. Podemos chupar el hueso a alguien, pero hay alguien que se está cubriendo el pollo. Muy poquitos, muy poquitos. Entonces, se piensa que esto es la gallina de los huevos de oro y se van a pegar una leche como tres pares de enguinguan. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Una pregunta que te quiero hacer aparte porque tener un evidente es tan difícil porque todo el mundo quiere preguntarle algo. Ya ella le dijo y como la conozco y creo que te acertó en todo. Pero también ahora tenemos dentro de muy poco el estreno del libro de Shula von Bismarck. Que es un libro que tiene, cuidado, tiene muchos, digamos, entre paréntesis, pequeños inconvenientes. Porque es el amor entre un musulmán y una judía. O sea, piensa tú una cosa así como puede ser. ¿O me equivoco lo que estoy diciendo? No, no te equivocas para nada. ¿Es el amor entre un musulmán? Entre un biduino y un judío. ¿Una biduina? No, más bien, un biduino y una judía. ¿Y tú eres judía? Yo sí. ¿Te has enamorado de algún biduino alguna vez? Yo no, todavía no. ¿Por qué lo has puesto en el libro? Imaginaciones mías. Son historias que ella misma o la cuenta o recrea. Date cuenta que ella tiene una imaginación más para allá. Ella cuando se paraliza, ella misma no lo ha vivido, no se ha acostado a lo mejor con ninguno de estos que ella piensa. Pero como ella tiene una mentalidad tan bonita y tan grande, ella recrea en su mente como si lo hiciera. Con lo cual son actores creados por ella misma siendo ficticio. ¡Ah, qué bonito lo que acaba de decir! De verdad es muy bonito porque... Sí quiero decir muy claro porque mucha gente habla, dice, cuenta y yo te traigo a ti tres exclusivas, chiquititas pero tres. Mirad, nuestra reina de España en Palma de Mallorca, mirad, ¿qué lleva aquí? Un collar. Un collar, mirad, aquí está. Ocho, ocho, ocho jaulitas por ocho nietos. Yo llevo una porque es mi nieta solamente. Aquí lleva la piedra del ojo que todo lo ve. Esta es nuestra reina con esta jaulita. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Nunca mejor dicho que una imagen vale mil palabras porque acá está la imagen. ¿Quién es esta? La infanta, mira que lo que lleva puesto. Lleva una araña, es esta, me la regaló ella. Ella, mírala, es la misma, la traigo para que la veáis. De la infanta, Elena, sí, mirarla. Me encanta, me encanta. La infanta, Elena premia a las mujeres líderes españolas. O sea, premia a las mujeres líderes españolas. Tú eres una líder. Yo soy una de las líderes. Entonces, ella, por ciertas cosas, ella misma se la quitó y me la regaló. Y ahora, una persona... Por ciertas cosas, no, por algo que tú le habrás dicho. Claro, y aquí tenemos a Isabel Preisle, que ella me mandó a hacerle este cinturón con estas piedras. Aquí están. ¿Y esto lo tenía Isabel Preisle? No, tiene piedras parecidas, pero si hizo un cinturón, ella, en vez de llevar pulseras, que no lleva pulseras, me dijo, me las das y me las voy a preparar en un cinturón. Y a alguien le preparó las piedras que yo le regalé en un cinturón. Entonces, yo siempre digo que aquí las cosas están dichas y hechas. Es como, pues bueno, pues cuando... ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Tienen debajo de esas dos cejas? ¿Mucha mala leche tiene? Oye, no tienes lindos ojos, lo sabes, ¿no? Bueno, pues quiero que sepáis... No me cambies de tema, ¿lo sabes o no? Tengo lindos ojos y yo quiero que a la gente que sepa que puede contactar conmigo, quiero contactar con quien puede contactar conmigo en mi programa todos los días. Yo tengo un programa en Madrid, que se ve casi en toda España. Entonces, de 12 a 2 de mediodía me podéis coger por internet María Jacaranda 2018 o en los Datate, no sé en qué número. Según cada uno hace su número. Unos 69... Para poner los nombres todos, después se los das a él, por favor. Y luego también yo tengo un teléfono donde de 5 de la tarde a 2 de la madrugada podéis llamarme y yo solamente cojo ese teléfono que es el 806-4163-65. ¿Qué queréis que yo os llame? Por visa 91-028-5323, que no es el 69, es el 23. Pues sí, ¿qué te van a llamar? Porque no me llamen a mí, porque siempre me preguntan María Jacaranda, yo no soy María Jacaranda, ve que la voz es distinta. Entonces me dicen María, que es María ni María. Entonces, claro, pero te quiero decir que a veces llaman el teléfono del programa, la gente sigue y pasa también en Madrid, tú lo sabes. Sí, 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 sí. A los programas grandes y preguntan. Entonces, vamos a hacer una cosa muy importante. Que ella está en su mejor momento, al lado tuyo y demás. Ella es muy joven. 14 años. Ella es muy joven. Es muy inteligente. Un poquito dejada en algunas cosas. Esta niña ha nacido para que la cuiden, la cocinen, todo. Porque además, fíjate, duerme de una manera así. Qué rarísima. ¿Cómo duermes? ¿Así duermes así? Sí, sí. Rarísima. ¿Cómo sabes? Luego, luego tiene un defecto y una virtud que entra, defecto y una virtud que entra al cuarto de baño. No sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Dice Dios mío, ¿qué me haces en el cuarto de baño? ¿Qué me estoy? Y de repente, la toalla, el gel, el eso y la madre, la cona que te fiso. La madre chilla, chilla, pero le da igual. Porque la niña es de lo que le sale el pie izquierdo. Dice que sí. Sale con unas amigas, 30 trajes. Este, el otro, el otro, el otro. Y al final se pone el primero y le dice la madre, ¿pero por qué 30 que me lo dejas todo ahí? Bueno, hay unas peloteras entre la madre y la hija tremendas. Pero luego ya, la madre chilla porque la fuerza se le va con la boca. Le pasa como con la familia del padre, de la niña. Todo se le ha ido por la boca y luego al final ha cedido a todo. Se está riendo la madre y la hija porque ya se ha acertado en todo al 100%, ¿no? Me he quedado sorprendido porque no se conocen, ¿no? Y sobre todo porque ella tiene 14 añitos, su madre. Y ahora están, vamos, a ti mejor ni hablar, ¿no? Lo que ha acertado. María. Ella tiene mucha tendencia. Ella casi no come, pero tiene tendencia a engordar, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado porque el metabolismo tuyo, bebes agua, como eres tan nerviosa, se te paraliza mucho el metabolismo. Es lo único que tienes que tener mucho cuidado porque es muy nerviosa, ¿eh? Aunque parezca es una basada de aceite, nada. Estás como joder de loco, mucho o poco. O se la come o se la deja. Les recuerdo que María estará siempre en otros programas y a partir de la semana que viene, todos los meses, septiembre y octubre, estaremos en el Club de Manolo Santana. Muy, muy, muy importante. En la cual, permíteme que yo le agradezca públicamente que recién me olvidé que Manolo Santana fue el que me otorgó el trofeo tan maravilloso que recibí el otro día. Así que, gracias Manolo. Es grande entre los grandes. Fuerte el aplauso para Manolo Santana. Quiero decir una cosa, Horacio, que nosotros, yo para hacer los horóscopos, necesito mi habitáculo. Vamos a hacer el programa, tú en un sitio y yo en otro, pero vamos a estar muy conectados, por eso que se llama una buen can. Entonces, él estará ahí y yo le estaré viendo y él me estará viendo a mí. Con lo cual, yo daré vuestro horóscopo, lo que tenéis que hacer para atrapar el amor, para echar a la suegra de casa. Y sobre todo, quiero decir a la gente que hay un refrán muy bueno que se dice, que Dios puso la joroba atrás para que el jorobado no se la viera, sin que menos dar al pico a ciertas personas. Muy bonito, pero dime una cosa, ¿cómo aplaude la gente? Me encanta eso. Yo ahora, lamentablemente, vamos a terminar el programa porque tengo una entrevista, tengo el orgullo de decirles, dentro de 20 minutos, para la televisión inglesa en Marbella. No sé lo que le pasa a la gente últimamente conmigo, pero también el día 7 de septiembre estoy viajando a Roma, donde recibo también por la Cámara de Televisión Italiana y Brasilera, de tu país, un trofeo, también como uno de los mejores showman. Así que yo mismo me aplaudo. El 7, entonces, claro, tengo que ir ahora a esta entrevista, pero yo, por supuesto, que la dejo a María hablando hasta mañana, no tengo ningún problema. Ahora se va a quedar, no, ahora te vas a quedar, te vas a quedar, yo me voy a ir ya mismo, pero te vas a quedar hablando con Yula, las dos en el programa, también con Linda, que te van a entrevistar, porque me tengo que ir. Pero te digo una cosa, sabes que te tengo mucho aprecio y te voy a dar una gran, gran noticia. A ti te ven en todas partes, pero nuestro programa en YouTube, que lo pueden encontrar, a bajar al círculo azul pequeñito de nuestro querido programa, de nuestra querida página, ¿cómo se llama, Juan? Canal Costa Marbella, lo tocan ahí. Tuvimos en una semana, cuando estuvo ella, más de 7.000 visualizaciones. Fuerte de aplauso. Yo quiero decir que la gente que se quiera poner a mi cómico, en el 806-4163-65, 5 de la tarde, 2 de la madrugada, vuestra vidente y amiga María Jacaranda, aquí con Horacio, en Te Quiero Marbella. ¡Ale, qué bonita que es! ¡Viva la vida, viva el amor! Ahora, Zola, te vas a sentar tú aquí y las tres van a hablar, las tres. Yo me despido de todos vosotros de mi querido programa. Vuelvo la semana que viene de Manolo Santana, pero las dejo en manos de grandes profesionales. María. María es una mujer, yo creo que tengo un poquito de experiencia, señoras, y realmente cuando miro los ojos de una mujer, veo muchas cosas también, aunque no soy vidente, pero veo, lo veo, lo percibo. Los años te enseñan mucho en este caso, ¿no? Y tuve la dulzura de esta niña en su mirada, es algo espectacular, uno se da cuenta. Tú lo que tienes es, vamos, tienes una mirada de positiva, no de positiva, eso es ser limpio, positiva total. Tú eres encantadora, yo te felicito, yo soy orgulloso de ser amigo tuyo. Y aparte, como a mí nunca me dice nada, de verdad, nunca me he dicho nada, nunca. Mira, es el primer hombre que veo que tiene canas, que no se le puede decir. ¿Sabe lo que le dicen a Horacio las mujeres? Horacio, arriba canas y abajo ganas. Me gustó, me gustó, me gustó, y creo que yo me gustó mucho. No, 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 no me puedo quejar. Pero es que Juan, es que tiene cada salida, yo con la madre mía la teoría que tiene acá. Yo te decía cosas, María, mira, a ti la gente, no es que tú triunfas en el mundo, no triunfas por lo que sabes, que hay muchísimos, porque no solamente los famosos, porque para ti yo sé que todos son famosos. La gente que te llama, tú, sea quien sea, te pones en su inmediatamente acá. Venga para acá, esa mujer tan guapa, venga para acá, un segundo, venga. Paula, fuerte aplauso a Paula de Colombia, venga aquí, venga acá. ¿Cómo estás, Paulita? Estoy espectacular. ¿Y tú cómo estás? Hola, cámara, ¿cómo estás? Yo solamente quería que la vieran porque está guapísima, la verdad que... Te voy a decir una cosa, pobre Juan, le podríamos decir eso de, tú eres Juan, la flor de mi vida, tú eres Juan, la flor de mi amor, tú eres las piedras que más me gustas, en los instintos del corazón. ¿Qué eres? Toma ya, Juan, sí. Casi nada, muy bonito. Bueno, ahora sí me voy, yo la siéntate aquí, por favor, y tú las ayudas con el micrófono, ¿de acuerdo? Y recuerden, Marbella te quiero siempre, estoy muy contento, muchas gracias por ser líderes nosotros en este momento, en la televisión, junto con Juan, pero lo más importante es que hay que querer y amar a Marbella, porque estamos en la mejor ciudad del mundo, turísticamente hablando, no solamente Marbella te quiero sino que estamos en la perla del Mediterráneo que es Marbella fuerte aplauso para Marbella nos vemos la semana que viene y los dejo en compañía de esta grandísima mujer y Zula von Bismar Zula por favor, ocupe mi lugar pues aquí estamos con Halima Halima es una amiga muy buena mía de aquí de Marbella y la más graciosa que ella es palestina de su padre de Jerusalén y yo soy israelita y somos amigas porque la política no nos interesa ¿verdad Halima? lo más importante en realidad es el amor entonces, como sabemos y es mucho importante que se expanda ese amor y yo tengo eso en mi corazón yo pienso que esa energía será expandida yo pienso muy bien y la más graciosa ahora la la cuestión y la pregunta la más importante yo le comenté sobre mi libro que cuenta sobre un jeque que ha tenido un mensaje más allá pero no solo los jeques tienen mensajes de más allá Halima tiene muchos mensajes de más allá cuéntanos uno de los mensajes que tú recibiste un mensaje muy importante que es yo descubrí por qué existen las enfermedades y nuestro ADN tiene todas las enfermedades y ese Dios perdón por mi español esa energía que nos crió Dios es una energía de amor es una energía mega inteligente entonces ¿por qué existe enfermedad? nosotros fuimos creados para sermos felices y cuando equivocamos el camino de la felicidad una enfermedad es desencadenada para te alertar que tú estás equivocado y cuando tú cambias el padrón porque como todas las enfermedades es una correlación psicosomática tú cambias el padrón emocional espero que me entiendan cambias el padrón emocional la bioquímica cambia automáticamente automáticamente y viene la curación eso es increíble bueno aparte de esto que ella es un poco brujía y es actriz periodista mágica en total verdad a mi formación académica a mi formación académica en ingeniería química entonces ahora con esos mensajes esos insights que recibo de Dios yo estoy correlacionando a mi académica a mi formación académica con con los insights porque ahora en la nueva era la espiritualidad con la ciencia yo puedo explicar para vosotros como ser feliz yo digo que soy la terapeuta de la felicidad entonces yo ayudo las personas a serem felices a través de processos cuánticos a través de processos simples y buenos porque es muy importante que las personas sean felices expandir esa energía porque las personas felices no matan no roban las personas felices no matan no roban no hacen mal no invidian sabe no rompe como se dice en italiano sabe es importante que hacemos eso es importante que las personas sepan como hacer siempre poder ayudar siempre si tienes la oportunidad de ayudar es una dádiva madre mía que mujer todo corazón esta diva de nuestra amiga Jalima y bueno pues aparte de Jalima tenemos aquí a María María la vidente la más conocida aquí aquí allá y más allá entonces una pregunta dime Reina Mora es que yo tengo mi costumbre de decir Reina Mora mucho muy bien muy bien o corazón o reina Mora yo es muy muy dado en mí me parece genial yo quería preguntarte una cosa muy importante cómo ves el futuro de Marbella bueno pues lo que hemos estado diciendo antes lo que hemos estado diciendo antes del futuro de Marbella yo creo que Marbella se está como te diría yo rebosando creo que hay cosas y gente que no debía de hacer cosas por ejemplo como invertir como tal yo diría que inviertan lo justo hasta un punto porque yo creo que tanto 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 al final esto se está masificando entonces yo creo que tenía que ir la cosa muy despacio Marbella es como diría como Sevilla tiene un color especial Marbella tiene un color especial pero es que todo el mundo piensa que Marbella son los huevos de la gallinita de oro no Marbella es poner los huevos sembrar y luchar y luchar y luchar y luchar viene mucha gente que se lleva varapalos porque piensa invierto ay Marbella que fracaso que fracaso no hay que estudiar hay que ver la situación porque la gente piensa es invertir y ya abrir no es invertir y luchar y luchar eso es lo que le está pasando a Marbella que hay gente que fracasa porque quiere abrir la puerta y llenarlo y ganar no es lucharlo y lucharlo y lucharlo bueno también tenemos que recordar que Marbella es muy pequeña por la tanto negocios que están abriendo diariamente y lo negocio aquí Marbella trabaja unos meses al año no es todo el año es lo que estamos hablando claro que es abrir y ganar hay que lucharlo esto es como el amor como los hombres que todos tienen una ventanita donde asomarse pues las empresas igual todas tienen una ventanita y hay que lucharlas es verdad es verdad y aquí estamos en Marbella todos encantados con el sol con el tiempo con la gente maravillosa que hay de todos los países del mundo con Marbella te quiero y bueno pues yo ahora voy a hablar un poquito de una cosa que Halima no lo sabe sobre el libro que yo he escrito que se llama El rapto beduino y la ha traducido ahora al árabe me la ha traducido un beduino que se llama Salah Suad es un beduino un profesor muy grande de Haifa de Israel una ciudad de Haifa no le conozco pero llevamos un contacto increíblemente bien así que si quiere decirle algo para mí porque lo vamos a hacer este libro en árabe y en todos los países árabes es muy importante es muy importante que los artistas como tú hagan cosas que impulsionen el amor que eso es una impulsión para el amor para que nosotros nos correlacionamos mejor tenemos armonía en el mundo necesitamos eso yo lo que entendí en mi libro aunque hablo de judíos y de árabe la armonía entre las dos religiones que eso es lo que nos hace falta para hacer tener paz y felicidad todos juntos eso es importante es importante que solo tú tú empezar eso ya puede ya ya hace el efecto con farfalla o efecto butterfly bueno eso es lo que yo espero que va a dar algún efecto mariposa que sea muy bien pues ahora estamos terminando nuestro programa de hoy para decir a esta jovencita que se llama Ivana Ivana que tiene un buen futuro yo creo aquí empieza con pie derecha ya con nosotros en la televisión y te deseamos lo mejor guapa muchas gracias bueno pues nada pues vamos a dar un aplauso muy fuerte a Marbea te quiero Marbea Marbea te quiero we love we love we love Marbea vive Marbea vive Marbea Marbea We love, we love, we love ma bella Vive ma bella